como augusto necesitaba confidencia se dirigió al casino á ver á víctor su amigote al día siguiente de aquella su visita á casa de eugenia y á la misma hora en que ésta espoleaba la pachorra amorosa de su novio en la portería sentíase otro augusto como si aquella visita y la revelación en ella de la mujer fuerte fluía de sus ojos fortaleza le hubiera arado las entrañas del alma alumbrando en ellas un manantial hasta entonces oculto pisaba con más fuerza respiraba con más libertad ya tengo un objetivo una finalidad en esta vida se decía y es conquistar á esta muchacha ó que ella me conquiste y es lo mismo en amor lo mismo da vencer que ser vencido aunque no no aquí ser vencido es que me deje por el otro por el otro sí porque aquí hay otro no me cabe duda otro otro qué es que acaso yo soy uno yo soy un pretendiente un solicitante pero el otro el otro se me antoja que no es ya pretendiente ni solicitante que no pretende ni solicita porque ha obtenido claro que no es más que el amor de la dulce eugenia no más un cuerpo de mujer y radiante de frescura de salud y de alegría que pasó á su vera le interrumpió el soliloquio y le arrastró tras de sí púsose á seguir casi maquinalmente al cuerpo aquel mientras proseguía soliloquizando y qué hermosa es ésta y aquella y una y otra y el otro acaso en vez de pretender y solicitar es pretendido y solicitado tal vez no le corresponde como ella se merece pero qué alegría es ésta chiquilla y con qué gracia saluda aquel que va por allá de dónde habrá sacado esos ojos son casi como los otros como los de eugenia qué dulzura debe de ser olvidarse de la vida y de la muerte entre sus brazos dejarse brezar en ellos como en olas de carne el otro pero el otro no es el novio de eugenia no es aquel á quien ella quiere el otro soy yo sí soy yo el otro yo soy el otro al llegar á esta conclusión de que él era otro la moza á que seguía entró en una casa augusto se quedó parado mirando á la casa y entonces se dió cuenta de que la había venido siguiendo recapacitó que había salido para ir al casino y emprendió el camino de éste y proseguía pero cuántas mujeres hermosas hay en este mundo dios mío casi todas gracias señor gracias gracias ajimos tibi propter magnan gloriam tuam tu gloria es la hermosura de la mujer señor pero qué cabellera dios mío qué cabellera era en efecto una gloriosa cabellera la de aquella criada de servicio que con su cesta al brazo cruzaba en aquel momento con él y se volvió tras ella la luz parecía anidar en el oro de aquellos cabellos y como si éstos pugnaran por soltarse de su trenzado y esparcirse al aire fresco y claro y bajo la cabellera un rostro todo él sonrisa soy otro soy el otro prosiguió augusto mientras seguía a la de la cesta pero es que no hay otras sí hay otras para el otro pero como la una como ella como la única ninguna ninguna todas éstas no son sino remedios de ella de la una de la única de mi dulce eugenia mía sí yo por el pensamiento por el deseo la hago mía el el otro es decir el uno podrá llegar a poseerla materialmente pero la misteriosa luz espiritual de aquellos ojos es mía 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 no reflejan también una misteriosa luz espiritual esos cabellos de oro hay una sola eugenia o son dos una la mía y otra la de su novio pues si es así si hay dos que se quede él con la suya y con la mía me quedaré yo cuando la tristeza me visite sobre todo de noche cuando me entren ganas de llorar sin saber por qué oh qué dulce habrá de ser cubrir mi cara mi boca mis ojos con estos cabellos de oro y respirar el aire que a través de ellos se filtre y se perfume pero sintióse de pronto detenido la de la cesta se había parado a hablar con otra compañera vaciló un momento augusto y diciéndose bah hay tantas mujeres hermosas desde que conocí a eugenia echó a andar volviéndose camino del casino si ella se empeña en preferir al otro es decir al uno soy capaz de una resolución heroica de algo que ha de espantar por lo magnánimo ante todo quiérame o no me quiera eso de la hipoteca no puede quedar así arrancóle de aquel soliloquio un estallido de goce que parecía brotar de la serenidad del cielo un par de muchachas reían junto a él y era su risa como el gorjeo de dos pájaros en una enramada con flores clavó un momento sus ojos sedientos de hermosura en aquella pareja de mozas y apareciéronsele como un solo cuerpo germinado iban cogidas de bracete y a él le entraron furiosas ganas de detenerlas coger a cada una de un brazo e irse así en medio de ellas mirando al cielo a donde el viento de la vida los llevara pero cuánta mujer hermosa hay desde que conocí a eugenia se decía siguiendo en tanto a aquella riente pareja esto se ha convertido en un paraíso qué ojos qué cabellera qué risa la una es rubia y morena la otra pero cuál es la rubia cuál la morena se me confunden una en otra pero hombre vas despierto o dormido hola víctor te esperaba en el casino y como no venías allá iba allá y en esta dirección estás loco sí tienes razón pero mira voy a decirte la verdad creo que te hablé de eugenia de la pianista sí pues bien estoy locamente enamorado de ella como un sí como un enamorado sigue loco chico loco ayer la vi en su casa con pretexto de visitar a sus tíos la vi y te miró no es eso y creíste en dios no no es que me miró es que me envolvió en su mirada y no es que creí en dios sino que me creí un dios fuerte te entró chico y eso que la moza estuvo brava pero no sé lo que desde entonces me pasa casi todas las mujeres que veo me parecen hermosuras y desde que he salido de casa no hace aún media hora seguramente me he enamorado ya de tres digo no de cuatro de una primero que era todo ojos de otra después con una gloria de pelo y hace poco de una pareja una rubia y otra morena que reían como los ángeles y las he seguido a las cuatro qué es esto pues eso es querido augusto que tu repuesto de amor dormía inerte en el fondo de tu alma sin tener dónde meterse llegó eugenia la pianista te sacudió y remegió con sus ojos esa charca en que tu amor dormía se despertó este brotó de ella y como es tan grande se extiende a todas partes cuando uno como tú se enamora de veras de una mujer se enamora a la vez de todas las demás pues yo creí que sería todo lo contrario pero entre paréntesis mira qué morena es la noche luminosa bien dicen que lo negro es lo que más absorbe la luz no ves qué luz oculta se siente bajo su pelo bajo el azabache de sus ojos vamos a seguirla como quieras pues sí yo creí que sería todo lo contrario que cuando uno se enamora de veras es que concentra su amor antes desparramado entre todas en una sola y que todas las demás han de parecerle como si nada fuesen ni valiesen pero mira mira ese golpe de sol en la negrura de su pelo no verás verás si logro explicártelo tú estabas enamorado sin saberlo por supuesto de la mujer del abstracto no de esta ni de aquella al ver a eugenia ese abstracto se concretó y la mujer se hizo una mujer y te enamoraste de ella y ahora vas de ella sin dejarla a casi todas las mujeres y te enamoras de la colectividad del género has pasado pues de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto a lo genérico de la mujer a una mujer y de una mujer a las mujeres vaya una metafísica y qué es el amor sino metafísica hombre sobre todo en ti porque todo tu enamoramiento no es sino cerebral o como suele decirse de cabeza eso lo creerás tú exclamó augusto un poco picado y de mal humor pues aquello de que su enamoramiento no era sino de cabeza le había llegado doliéndole al fondo del alma y si me apuras mucho te digo que tú mismo no eres sino una pura idea un ente de ficción es que no me crees capaz de enamorarme de veras como los demás de veras estás enamorado ya lo creo pero de cabeza solo crees que estás enamorado y qué es estar uno enamorado sino creer que lo está ay 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 chico eso es más complicado de lo que te figuras en qué se conoce dime que uno está enamorado y no solamente que cree estarlo mira más vale que dejemos esto y hablemos de otras cosas cuando luego volvió augusto a su casa tomó en brazos a orfeo y le dijo vamos a ver orfeo mío en qué se diferencia estar uno enamorado de creer que lo está es que estoy yo o no estoy enamorado de eugenia es que cuando la veo no me late el corazón en el pecho y se me enciende la sangre es que yo no soy como los demás hombres tengo que demostrarles orfeo que soy tanto como ellos y a la hora de cenar encarándose con liduvina le preguntó di liduvina en qué se conoce que un hombre está de veras enamorado pero qué cosas se le ocurren a usted señorito vamos di en qué se conoce pues se conoce se conoce en qué hace y dice muchas tonterías cuando un hombre se enamora de veras se chala vamos al decir por una mujer ya no es un hombre pues qué es 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 una cosa un animalito una hace de él lo que quiere entonces cuando una mujer se enamora de veras de un hombre se chala como dices hace de ella el hombre lo que quiere el caso no es enteramente igual cómo cómo eso es muy difícil de explicar señorito pero está usted de veras enamorado es lo que trato de averiguar pero tonterías de las gordas no he dicho ni hecho todavía ninguna me parece lituvina se cayó y augusto se dijo estaré de veras enamorado capítulo once de niebla de miguel de unamuno esta grabación de librivox es del dominio público capítulo once cuando llamó aquel otro día augusto a casa de don fermín y de doña ermelinda la criada le pasó a la sala diciéndole ahora aviso quedóse un momento solo y como si estuviese en el vacío sentía una profunda opresión en el pecho ceñíale una angustiosa sensación de solemnidad sentóse para levantarse al punto y se entretuvo en mirar los cuadros que colgaban de las paredes un retrato de eugenia entre ellos entráronle a ganas de echar a correr de escaparse de pronto al oir unos pasos menudos sintió un puñal de hielo atravesarle el pecho y como una bruma invadirle la cabeza abrióse la puerta de la sala y apareció eugenia el pobre se apoyó en el respaldo de una butaca ella al verle lívido palideció un momento y se quedó suspensa en medio de la sala y luego acercándose a él le dijo con voz seca y baja qué le pasa a usted don augusto se pone malo no no es nada qué sé yo quiere algo necesita algo un vaso de agua eugenia como quien ve un agarradero salió de la estancia para ir ella misma a buscar el vaso de agua que se lo trajo al punto el agua tembloteaba en el vaso pero más tembló éste en manos de augusto que se lo bebió de un trago atropelladamente vertiéndosele agua por la barba y sin quitar en tanto sus ojos de los ojos de eugenia si quiere usted dijo ella mandaré que le hagan una taza de té o de manzanilla o de tila qué se ha pasado no no fue nada gracias eugenia gracias y se enjugaba el agua de la barba bueno pues ahora siéntese usted y cuando estuvieron sentados prosiguió ella le esperaba cualquier día y di orden a la criada de que aunque no estuviese en mis tíos como sucede algunas tardes le hiciese a usted pasar y me avisara así como así deseaba que hablásemos a solas oh eugenia eugenia bueno las cosas más fríamente nunca me pude imaginar qué le daría tan fuerte porque me dio usted miedo cuando entré aquí parecía un muerto y más muerto que vivo estaba créamelo va a ser menester que nos expliquemos eugenia exclamó el pobre y extendí una mano que recogió al punto todavía me parece que no está usted en disposición de que hablemos tranquilamente como buenos amigos a ver y le cogió la mano para tomarle el pulso y éste empezó a latir febril en el pobre augusto se puso rojo ardíale la frente los ojos de eugenia se le borraron de la vista y no vio ya nada sino una niebla una niebla roja un momento creyó perder el sentido ten compasión eugenia ten compasión de mí cálmese usted don augusto cálmese don augusto don don sí mi bueno de don augusto cálmese usted y hablemos tranquilamente pero permítame y le cogió entre sus dos manos la diestra aquella blanca y fría como la nieve de ausados dedos hechos para acariciar las teclas del piano para arrancarles dulces arpegios como usted quiera don augusto éste se la llevó a los labios y la cubrió de besos que apenas entibiaron la frialdad blanca cuando usted acabe don augusto empezaremos a hablar pero mira eugenia ven no 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 formalidad y desprendiendo su mano de las de él prosiguió yo no sé qué género de esperanzas le habrán hecho concebir mis tíos o más bien mi tía pero el caso es que me parece que usted está engañado cómo engañado sí han debido decirle que tengo novio lo sé se lo han dicho ellos no no me lo ha dicho nadie pero lo sé entonces pero es eugenia que yo no pretendo nada que no busco nada que nada pido es eugenia que yo me contento con que se me deje venir de cuando en cuando a bañar mi espíritu en la mirada de esos ojos a embriagarme en el vaho de su respiración bueno don augusto esas son cosas que se leen en los libros dejemos eso yo no me opongo a que usted venga cuantas veces se le antoje a que me vea y me revea y que hable conmigo y hasta ya lo ha visto usted hasta que me bese la mano pero yo tengo un novio del cual estoy enamorada y con el cual pienso casarme pero de veras está usted enamorada de él vaya pregunta y en qué conoce usted que está de él enamorada pero es que se ha vuelto usted loco don augusto no no lo digo porque mi amigo mejor me ha dicho que hay muchos que creen estar enamorados sin estarlo lo ha dicho por usted no es eso sí por mí lo ha dicho pues porque en el caso de usted acaso sea verdad eso pero es que cree usted es que crees eugenia que no estoy de veras enamorado de ti no alce usted tanto la voz don augusto que puede oírle la criada sí sí continuó exaltándose hay quien me cree incapaz de enamorarme de veras dispense un momento le interrumpió eugenia y se salió dejándole solo volvió al poco rato y con la mayor tranquilidad le dijo y bien don augusto se ha calmado ya eugenia eugenia en este momento se oyó llamar a la puerta y eugenia dijo mis tíos a los pocos momentos entraban éstos en la sala vino don augusto a visitaros salí yo misma a abrirle quería irse pero le dije que pasara que no tardaríais en venir y aquí está vendrán tiempos exclamó don fermín en que se disiparán los convencionalismos sociales todos estoy convencido de que las cercas y tapias de las propiedades privadas no son más que un incentivo para los que llamamos ladrones cuando los ladrones son los otros los propietarios no hay propiedad más segura que la que está sin cercas ni tapias al alcance de todo el mundo el hombre nace bueno es naturalmente bueno la sociedad le malea y pervierte cállate hombre exclamó doña erbelinda que no me dejas oír cantar al canario no le oye usted don augusto es un encanto oírle y cuando ésta se ponía a aprender sus lecciones de piano había que oírle a un canario que entonces tuve se excitaba y cuanto más ésta daba a las teclas más él a cantar y más cantar como que se murió de eso reventado hasta los animales domésticos se contagian de nuestros vicios agregó el tío hasta los animales que con nosotros conviven les hemos arrancado del santo estado de naturaleza oh humanidad humanidad y ha tenido usted que esperar mucho don augusto preguntó la tía oh no señora no nada nada un momentito un relámpago por lo menos así me lo pareció ah vamos sí tía muy poco tiempo pero lo bastante para que se haya repuesto de una ligera indisposición que trajo de la calle cómo oh no fué nada señora nada ahora yo les dejo tengo que hacer dijo eugenia y dando la mano a augusto se fue y qué cómo va eso le preguntó a augusto la tía así que eugenia hubo salido y qué es eso la conquista naturalmente muy mal muy mal me ha dicho que tiene novio y que se ha de casar con él no te lo decía yo ermelinda no te lo decía pues no no y no no puede ser eso del novio es una locura don augusto una locura pero señora y si está enamorada de él eso digo yo exclamó el tío eso digo yo la libertad la santa libertad la libertad de elección pues no no y no acaso sabe esa chiquilla lo que se hace despreciarle a usted don augusto a usted eso no puede ser pero señora reflexione fíjese no se puede no se debe violentar así la voluntad de una joven como eugenia se trata de su felicidad y no debemos todos preocuparnos sino de ella y hasta sacrificarnos para que la consiga usted don augusto usted yo sí yo señora estoy dispuesto a sacrificarme por la felicidad de eugenia de su sobrina porque mi felicidad consiste en que ella sea feliz bravo exclamó el tío bravo bravo he aquí un héroe he aquí un anarquista místico anarquista dijo augusto anarquista sí porque mi anarquismo consiste en eso en eso precisamente en que cada cual se sacrifique por los demás en que uno sea feliz haciendo felices a los otros en que pues bueno te pones fermín cuando un día cualquiera no se te sirve la sopa sino diez minutos después de las doce bueno es que ya sabes serme linda que mi anarquismo es teórico me esfuerzo por llegar a la perfección pero y la felicidad también es teórica exclamó augusto compungido y como quien habla consigo mismo y luego he decidido sacrificarme a la felicidad de eugenia y he pensado en un acto heroico cuál no me dijo usted una vez señora que la casa que la casa que eugenia dejó su desgraciado padre sí mi pobre hermano está grabada con una hipoteca que se lleva sus rentas todas sí señor pues bien yo sé lo que he de hacer y se dirigió a la puerta pero don augusto augusto se siente capaz de las más heroicas determinaciones de los más grandes sacrificios y ahora se sabrá si está enamorado nada más que de cabeza o lo está también de corazón si es que cree estar enamorado sin estarlo eugenia señores me ha despertado a la vida a la verdadera vida y sea ella de quien fuere yo le debo gratitud eterna y ahora adiós y se salió solemnemente y no bien hubo salido gritó doña ermelinda chiquilla fin del capítulo 11 capítulo 12 de niebla de miguel de un amuno esta grabación de librivox es del dominio público capítulo 12 señorito entro un día después a decir a augusto liduvina ahí está la del planchado la del planchado ah sí que pase entró la muchacha llevando el cesto del planchado de augusto quedáronse mirándose y ella la pobre sintió que se le encendía el rostro pues nunca cosa igual le ocurrió en aquella casa en tantas veces como allí entró parecía antes como si el señorito ni la hubiese visto siquiera lo que a ella que creía conocerse habíala tenido inquieta y hasta moína no fijarse en ella no mirarle como le miraban otros hombres no devorarle con los ojos o más bien lamerle con ellos los de ella y la boca y la cara toda qué te pasa rosario porque creo que te llamas así no sí así me llamo y qué te pasa por qué señorito augusto nunca te he visto ponerte así colorada y además me pareces otra el que me parece que es otro es usted puede ser puede ser pero ven acércate vamos déjese de bromas y despachemos bromas pero tú crees que es broma le dijo con voz más seria acércate así que te vea bien pero es que no me ha visto otras veces sí pero hasta ahora no me había dado cuenta de que fueses tan guapa como eres vamos vamos señorito no se burle y le ardía la cara y ahora con esos colores talmente el sol vamos ven acá ven tú dirás que el señorito augusto se ha vuelto loco no es así pues no no es eso no es que lo ha estado hasta ahora o mejor dicho es que he estado hasta ahora tonto tonto del todo perdido en una niebla ciego no hace sino muy poco tiempo que se me han abierto los ojos ya ves tantas veces como has entrado en esta casa y te he mirado y no te había visto es rosario como si no hubiese vivido lo mismo que si no hubiese vivido estaba tonto tonto pero qué te pasa chiquilla qué es lo que te pasa rosario que se había tenido que sentar en una silla ocultó la cara en las manos y rompió a llorar augusto se levantó cerró la puerta volvió a la mocita y poniéndole una mano sobre el hombro le dijo con su voz más húmeda y más caliente muy bajo pero qué te pasa chiquilla qué es eso que con esas cosas me hace usted llorar don augusto ángel de dios no diga usted esas cosas don augusto cómo que no las diga sí he vivido ciego tonto como si no viviera hasta que llegó una mujer sabes otra y me abrió los ojos y he visto el mundo y sobre todo he aprendido á veros á vosotras á las mujeres y esa mujer sería alguna mala mujer mala mala dices sabes lo que dices rosario sabes lo que dices sabes lo que es ser malo qué es ser malo no 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 esa mujer es como tú un ángel pero esa mujer no me quiere no me quiere no me quiere y al decirlo se le quebró la voz y se le empañaron en lágrimas los ojos pobre don augusto sí tú lo has dicho rosario tú lo has dicho pobre don augusto pero mira rosario quita el don y di pobre augusto vamos di pobre augusto pero señorito vamos di pobre augusto si usted se empeña pobre augusto augusto se sentó ven acá la dijo levantóse ella cual movida por un resorte como una hipnótica sugestionada con la respiración anhelante cogióla él la sentó sobre sus rodillas la apretó fuertemente á su pecho y teniendo su mejilla apretada contra la mejilla de la muchacha que echaba fuego estalló diciendo ay rosario 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 yo no sé lo que me pasa yo no sé lo que es de mí esa mujer que tú dices que es mala sin conocerla me ha vuelto ciego al darme la vista yo no vivía y ahora vivo pero ahora que vivo es cuando siento lo que es morir tengo que defenderme de esa mujer tengo que defenderme de su mirada me ayudarás tú rosario me ayudarás a que de ella me defienda un sí tenuísimo con susurro que parecía venir de otro mundo rozó el oído de augusto yo ya no sé lo que me pasa rosario ni lo que digo ni lo que hago ni lo que pienso yo ya no sé si estoy o no enamorado de esa mujer de esa mujer a la que llamas mala es que yo don augusto 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 es que yo augusto bueno cállate basta y cerraba él los ojos no digas nada déjame hablar sólo conmigo mismo así he vivido desde que se murió mi madre conmigo mismo nada más que conmigo es decir dormido y no he sabido lo que es dormir juntamente dormir dos en un mismo sueño dormir juntos no estar juntos durmiendo cada cual su sueño no sino dormir juntos dormir juntos el mismo sueño y si durmiéramos tú y yo rosario el mismo sueño y esa mujer empezó la pobre chica temblando entre los brazos de augusto y con lágrimas en la voz esa mujer rosario no me quiere no me quiere no me quiere pero ella me ha enseñado que hay otras mujeres por ella he sabido que hay otras mujeres y alguna podrá quererme me querrás tú rosario dime me querrás tú y la apretaba como un loco contra su pecho creo que sí que le querré que te querré rosario que te querré que te querré así así rosario así eh en aquel momento se abrió la puerta apareció liduvina y exclamando ah volvió a cerrarla augusto se turbó mucho más que rosario la cual poniéndose rápidamente en pie se atusó el pelo se sacudió el cuerpo y con voz entrecortada dijo bueno señorito hacemos la cuenta sí tienes razón pero volverás eh volverás sí volveré y me perdonas todo me lo perdonas perdonarle qué esto esto ha sido una locura me lo perdonas yo no tengo nada que perdonarle señorito y lo que debe hacer es no pensar en esa mujer y tú pensarás en mí vaya que tengo que irme arreglaron la cuenta y rosario se fue y apenas se había ido en no me preguntaba usted el otro día señorito en qué se conoce si un hombre está o no enamorado en efecto y le dije en qué hace o dice tonterías pues bien ahora puedo asegurarle que está usted enamorado pero de quién de rosario de rosario de la otra y de dónde sacas eso va usted ha estado diciendo y haciendo a esta lo que no pudo decir ni hacer a la otra pero tú te crees no no si ya me supongo que no ha pasado a mayores pero liduvina liduvina como usted quiera señorito el pobre fue a acostarse ardiéndole la cabeza y al echarse en la cama a cuyos pies dormía orfeo se decía ay orfeo orfeo esto de dormir solo 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 de dormir un solo sueño el sueño de uno solo es la ilusión la apariencia el sueño de dos es ya la verdad la realidad que es el mundo real sino el sueño que soñamos todos el sueño común y cayó en el sueño y fin del capítulo doce capítulo trece de niebla de miguel de unamuno esta grabación de librivox es del dominio público capítulo trece pocos días después de esto entró una mañana liduvina en el cuarto de augusto diciéndole que una señorita preguntaba por él una señorita sí ella la pianista eugenia eugenia sí decididamente no es usted el único que se ha vuelto loco el pobre augusto empezó a temblar y es que se sentía reo levantóse lavose deprisa se vistió y fue dispuesto a todo ya sé señor don augusto le dijo solemnemente eugenia en cuanto le vio que ha comprado usted mi deuda a mi acreedor que está en su poder la hipoteca de mi casa no lo niego y con qué derecho hizo eso con el derecho señorita que tiene todo ciudadano a comprar lo que bien le parezca si el poseedor quiera venderlo no quiero decir eso sino para qué lo ha comprado usted pues porque me dolía verle depender así de un hombre a quien acaso usted sea indiferente y que sospecho no es más que un traficante sin entrañas es decir que usted pretende que dependa yo de usted ya que no le soy indiferente oh eso nunca 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 yo no busco que usted dependa de mí me ofende usted sólo con suponerlo verá usted y dejándola sola se salió agitadísimo volvió al poco rato trayendo unos papeles he aquí eugenia los documentos que acreditan su deuda tómelos usted y haga de ellos lo que quiera cómo sí que renuncio a todo para eso lo compré lo sabía y por eso le dije que usted no pretende sino hacer que dependa de usted me quiere usted ligar por la gratitud quiere usted comprarme eugenia eugenia sí quiere usted comprarme quiere usted comprarme quiere usted comprar no mi amor que ese no se compra sino mi cuerpo eugenia 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 esto es aunque usted no lo crea una infamia nada más que una infamia eugenia por dios eugenia no se me acerque usted más que no respondo de mí pues bien sí me acerco pégame eugenia pégame insúltame escúpeme haz de mí lo que quieras no merece usted nada y eugenia se levantó me voy pero constele que no acepto su limosna o su oferta trabajaré más que nunca haré que trabaje mi novio pronto mi marido y viviremos y en cuanto a eso quédese usted con mi casa pero si yo no me opongo eugenia a que usted se case con ese novio que dice cómo cómo a ver si yo no he hecho esto para que usted ligada por gratitud acceda a tomarme por marido si yo renuncio a mi propia felicidad mejor dicho si mi felicidad consiste en que usted sea feliz y nada más en que sea usted feliz con el marido que libremente escoja ah ya ya caigo usted se reserva el papel de heroica víctima de mártir quédese usted con la casa le digo se la regalo pero eugenia eugenia basta y sin más mirarle aquellos dos ojos de fuego desaparecieron quedó se augusto un momento fuera de sí sin darse cuenta de que existía y cuando sacudió la niebla de confusión que le envolviera tomó el sombrero y se echó a la calle a errar a la aventura al pasar junto a una iglesia san martín entró en ella casi sin darse cuenta de lo que hacía no vio al entrar sino el mortecino resplandor de la lamparilla que frente al altar mayor ardía parecíale respirar oscuridad olor a vejez a tradición sahumada en incienso a hogar de siglos y andando casi a tientas se fue a sentarse en un banco dejóse en él caer más que se sentó sentíase cansado mortalmente cansado y como si toda aquella oscuridad toda aquella vejez que respiraba le pesasen sobre el corazón de un susurro que parecía venir de lejos de muy lejos emergía una tos contenida de cuando en cuando acordóse de su madre cerró los ojos y volvió a soñar aquella casa dulce y tibia en que la luz entraba por entre blancas flores bordadas en los visillos volvió a ver a su madre yendo y viniendo sin ruido siempre de negro con aquella su sonrisa que era pozo de lágrimas y repasó su vida toda de hijo cuando formaba parte de su madre y vivía a su amparo y aquella muerte lenta grave dulce e indolorosa de la pobre señora cuando se fue como un ave peregrina que emprende sin ruido el vuelo luego recordó o resoñó el encuentro de orfeo y al poco rato encontróse sumido en un estado de espíritu en que pasaban ante él el cinematógrafo las más extrañas visiones junto a él un hombre susurraba rezos el hombre se levantó para salir y él le siguió a la salida de la iglesia el hombre aquel mojó los dedos índice y corazón de su diestra en el agua benditera y ofreció agua bendita a augusto santiguándose luego encontraronse juntos en la cancela don abito exclamó augusto el mismo augustito el mismo pero usted por aquí sí yo por aquí enseña mucho la vida y más la muerte enseñan más mucho más que la ciencia pero y el candidato a genio don abito carrascal le contó la lamentable historia de su hijo y concluyó diciendo ya ves augustito cómo he venido a esto augusto callaba mirando al suelo iban por la alameda sí augusto sí prosiguió don abito la vida es la única maestra de la vida no hay pedagogía que valga sólo se aprende a vivir viviendo y cada hombre tiene que recomenzar el aprendizaje de la vida de nuevo y la labor de las generaciones don abito el legado de los siglos no hay más que dos legados el de las ilusiones y el de los desengaños y ambos sólo se encuentran donde nos encontramos hace poco en el templo de seguro que te llevo allá o una gran ilusión o un gran desengaño las dos cosas sí las dos cosas sí porque la ilusión la esperanza engendra el desengaño el recuerdo engendra a su vez la ilusión la esperanza la ciencia es realidad es presente querido augusto y yo no puedo vivir ya de nada presente desde que mi pobre apolodoro mi víctima y al decir esto le lloraba la voz murió es decir se mató no hay ya presente posible no hay ciencia ni realidad que valgan para mí no puedo vivir sino recordándole o esperándole y he ido a parar a ese hogar de todas las ilusiones y todos los desengaños a la iglesia de modo que ahora cree usted qué sé yo pero no cree usted no sé si creo o no creo sé que rezo y no sé bien lo que rezo somos unos cuantos que al anochecer nos reunimos ahí a rezar el rosario no sé quiénes son ni ellos me conocen pero nos sentimos solidarios en íntima comunión unos con otros y ahora pienso que a la humanidad maldita la falta que le hacen los genios y su mujer don avito ah mi mujer exclamó carrascal y una lágrima que se le había asomado a un ojo pareció irradiarle luz interna mi mujer la he descubierto hasta mi tremenda desgracia no he sabido lo que tenía en ella sólo he penetrado en el misterio de la vida cuando en las noches terribles que sucedieron al suicidio de mi apolodoro reclinaba mi cabeza en el regazo de ella de la madre y lloraba 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 y ella pasándome dulcemente la mano por la cabeza me decía pobre hijo mío pobre hijo mío nunca nunca ha sido más madre que ahora jamás creí al hacer la madre y cómo nada más que para que me diese la materia prima del genio jamás creí al hacer la madre que como tal la necesitaría para mí un día porque yo no conocí a mi madre augusto no la conocí yo no he tenido madre no he sabido lo que es tenerla hasta que al perder mi mujer a mi hijo y suyo se ha sentido madre mía tú conociste a tu madre augusto a la excelente doña soledad si no te aconsejaría que te casases la conocí don avito pero la perdí y ahí en la iglesia estaba recordándola pues si quieres volver a tenerla cásate augusto cásate no aquella no aquella no la volveré a tener es verdad pero cásate y cómo añadió augusto con una forzada sonrisa y recordando lo que había oído de una de las doctrinas de don avito cómo deductiva o inductivamente déjate ahora de esas cosas por dios augusto no me recuerdes tragedias pero en fin si te he de seguir el humor cásate intuitivamente y si la mujer a quien quiero no me quiere cásate con la mujer que te quiera aunque no la quieras tú es mejor casarse para que le conquisten a uno el amor que para conquistarlo busca una que te quiera por la mente de augusto pasó en rapidísima visión la imagen de la chica de la planchadora porque se había hecho la ilusión de que aquella pobrecita quedó enamorada de él cuando al cabo augusto se despidió de don avito dirigióse al casino quería despejar la niebla de su cabeza y la de su corazón echando una partida de ajedrez con víctor fin del capítulo trece capítulo catorce de niebla de miguel de unamuno esta grabación de librivox es del dominio público capítulo catorce notó augusto que algo insólito le ocurría a su amigo víctor no acertaba ninguna jugada estaba displicente y silencioso víctor algo te pasa sí hombre sí me pasa una cosa grave y como necesito desahogo vamos fuera la noche está muy hermosa te lo contaré víctor aunque el más íntimo amigo de augusto le llevaba cinco ó seis años de edad y hacía más de doce que estaba casado pues contrajo matrimonio siendo muy joven por deber de conciencia según decían no tenía hijos cuando estuvieron en la calle víctor comenzó ya sabes augusto que me tuve que casar muy joven que te tuviste que casar sí vamos no te hagas el de nuevas que la murmuración llega a todos nos casaron nuestros padres los míos y los de mi elena cuando éramos unos chiquillos y el matrimonio fue para nosotros un juego jugábamos a marido y mujer pero aquello fue una falsa alarma qué es lo que fue una falsa alarma pues aquello porque nos casaron pudibundeces de nuestros sendos padres se enteraron de un desliz nuestro que tuvo su cachito de escándalo y sin esperar a ver qué consecuencias tenía ó si las tenía nos casaron hicieron bien no diré yo tanto mas el caso fue que ni tuvo consecuencias aquel desliz ni las tuvieron los consiguientes deslices de después de casados deslices sí en nuestro caso no eran sino deslices nos deslizábamos ya te he dicho que jugábamos a marido y mujer hombre no no seas demasiado malicioso éramos y aún somos jóvenes para pervertirnos pero en lo que menos pensábamos era en constituir un hogar éramos dos mozuelos que vivían juntos haciendo eso que se llama vida marital pero pasó el año y al ver que no venía fruto empezamos a ponernos de morro a mirarnos un poco de reojo a incriminarnos mutuamente en silencio yo no me avenía a no ser padre era un hombre ya tenía más de veintiún años y francamente eso de que yo fuese menos que otros menos que cualquier bárbaro que a los nueve meses justos de haberse casado ó antes tiene su primer hijo a esto no me resignaba pero hombre qué culpa y es claro yo aun sin decírselo le echaba la culpa a ella y me decía esta mujer es estéril y te pone en ridículo y ella por su parte no me cabía duda me culpaba a mí y hasta suponía qué sé yo qué nada que cuando pasa un año y otro y otro y el matrimonio no tiene hijos la mujer da en pensar que la culpa es del marido y que lo es porque no fue sano al matrimonio porque llevó cualquier dolencia el caso es que nos sentíamos enemigos el uno del otro que el demonio se nos había metido en casa al fin estalló el tal demonio y llegaron las reconvenciones mutuas y aquello de tú no sirves y quien no sirve eres tú y todo lo demás sería por eso que hubo una temporada a los dos o tres años de haberte casado que anduviste tan malo tan preocupado neurasténico cuando tuviste que ir solo a aquel sanatorio no no fue eso fue algo peor hubo un silencio víctor miraba al suelo bueno bueno guárdatelo no quiero romper tus secretos pues sea te lo diré fue que exacerbado por aquellas querellas intestinas con mi pobre mujer llegué a imaginarme que la cuestión dependía no de la intensidad o de lo que sea sino del número me entiendes sí creo entenderte y di en dedicarme a comer como un bárbaro lo que creí más sustancioso y nutritivo y bien sazonado con todo género de especias en especial las que pasan por más afrodisíacas y a frecuentar lo más posible a mi mujer y claro te pusiste enfermo natural y si no acudo a tiempo y entramos en razón me las lío al otro mundo pero curé de aquello en ambos sentidos volví a mi mujer y nos calmamos y resignamos y poco a poco volvió a reinar en casa no ya la paz sino hasta la dicha al principio de esta nueva vida a los cuatro o cinco años de casados lamentábamos alguna que otra vez nuestra soledad pero muy pronto no sólo nos consolamos sino que nos habituamos y acabamos no sólo por no echar de menos a los hijos sino hasta por compadecer a los que los tienen nos habituamos uno a otro nos hicimos el uno costumbre del otro tú no puedes entender esto no no lo entiendo pues bien yo me hice una costumbre de mi mujer y elena se hizo una costumbre mía todo estaba moderadamente regularizado en nuestra casa todo lo mismo que las comidas a las doce en punto ni minuto más ni minuto menos la sopa en la mesa y de tal modo que comemos todos los días casi las mismas cosas en el mismo orden y en la misma cantidad aborrezco el cambio y lo aborrece elena en mi casa se vive al reloj vamos sí esto me recuerda lo que dice nuestro amigo luis del matrimonio romera que suele decir que son marido y mujer solterones en efecto porque no hay solterón más solterón y recalcitrante que el casado sin hijos una vez para suplir la falta de hijos que al fin y al cabo ni en mí había muerto el sentimiento de la paternidad ni menos el de la maternidad en ella adoptamos o si quieres prohijamos un perro pero al verle un día morir a nuestra vista porque se le atravesó un hueso en la garganta y ver aquellos ojos húmedos que parecían suplicarnos vida nos entró una pena y un horror tal que no quisimos más perros ni cosa viva y nos contentamos con unas muñecas unas grandes peponas que son las que has visto en casa y que mi elena viste y desnuda esas no se os morirán en efecto y todo iba muy bien y nosotros contentísimos ni me turban el sueño llantos de niño ni tenía que preocuparme de si era varón o hembra y qué he de hacer de él o de ella y además he tenido siempre mi mujer a mi disposición cómodamente sin estorbos de embarazos ni de lactancias en fin un encanto de vida sabes que eso en poco en nada se diferencia de qué de un arrimo ilegal así lo creo un matrimonio sin hijos puede llegar a convertirse en una especie de concubinato legal muy bien ordenado muy higiénico relativamente casto pero en fin lo dicho marido y mujer solterones pero solterones arrimados en efecto y así han transcurrido estos más de once años van para doce pero ahora sabes lo que me pasa hombre cómo lo he de saber pero no sabes lo que me pasa como no sea que has dejado en cinta a tu mujer eso hombre eso figúrate qué desgracia desgracia pues no lo deseáis tanto sí al principio los dos o tres primeros años poco más pero ahora ahora ha vuelto el demonio a casa han vuelto las disensiones y ahora como antaño cada uno de nosotros culpaba al otro de la esterilidad del lazo ahora cada uno culpa al otro de esto que se nos viene y ya empezamos a llamarle no no te lo digo pues no me lo digas si no quieres empezamos a llamarle el intruso y yo he soñado que se nos moría una mañana con un hueso atravesado en la garganta qué barbaridad sí tienes razón una barbaridad y adiós regularidad adiós comodidad adiós costumbres todavía ayer estaba elena de vómitos parece que es una de las molestias anejas al estado que llaman interesante 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 vaya un interés de vómito has visto nada más indecoroso nada más sucio pero ella estará gozosísima al sentirse madre ella como yo esto es una mala jugada de la providencia de la naturaleza o de quien sea una burla si hubiera venido el nene o nena lo que fuere si hubiera venido cuando inocentes tórtoros llenos más que de amor paternal de vanidad le esperábamos si hubiera venido cuando creíamos que el no tener hijos era ser menos que otros si hubiera venido entonces santo y muy bueno pero ahora ahora te digo que esto es una burla si no fuera por qué hombre qué te lo regalaba para que hiciese compañía a orfeo hombre cálmate y no digas disparates tienes razón disparato perdóname pero te parece bien al cabo de cerca de doce años cuando nos iba tan ricamente cuando estábamos curados de la ridícula vanidad de los recién casados venirnos esto es claro vivíamos tan tranquilos tan seguros tan confiados hombre hombre tienes razón sí tienes razón y lo más terrible es a que no te figuras que mi pobre helena no puede defenderse del sentimiento del ridículo que la asalta se siente en ridículo pues no veo no tampoco yo lo veo pero así es se siente en ridículo y hace tales cosas que temo por el intruso o intrusa hombre esclamó augusto alarmado no no augusto no 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 hemos perdido el sentido moral y helena que es como sabes profundamente religiosa acata aunque a regañadientes los designios de la providencia y se resigna a ser madre y será buena madre no me cabe de ello duda muy buena madre pero es tal el sentimiento del ridículo en ella que para ocultar su estado para encubrir su embarazo la creo capaz de cosas que en fin no quiero pensar en ello por de pronto hace ya una semana que no sale de casa dice que le da vergüenza que se le figura que van a quedársela todos mirándola en la calle y ya habla de que nos vayamos de que si ella ha de salir a tomar el aire y el sol cuando esté ya en meses mayores no ha de hacerlo donde haya gentes que la conozcan y acaso vayan a felicitarle por ello callaron los dos amigos un rato y después que el breve silencio selló el relato dijo víctor con que anda augusto anda y cásate para que acaso te suceda algo por el estilo anda y cásate con la pianista y quién sabe dijo augusto como quien habla consigo mismo quién sabe acaso casándome volveré a tener madre madre sí añadió víctor de tus hijos si los tienes y madre mía acaso ahora víctor empieces a tener en tu mujer una madre una madre tuya lo que voy a empezar ahora es a perder noches o a ganarlas víctor o a ganarlas en fin que no sé lo que me pasa ni lo que nos pasa y yo por mí creo que llegaría a resignarme pero mi elena mi pobre elena pobrecita ves ya empiezas a compadecerla en fin augusto que pienses mucho antes de casarte y se separaron augusto entró en su casa llena la cabeza de cuanto había oído a don habito y a víctor apenas se acordaba ya ni de eugenia ni de la hipoteca liberada ni de la mozuela de la planchadora cuando al entrar en casa salió saltando a recibirle orfeo le cogió le tentó bien el gaznate y apretándole al seno le dijo cuidado con los huesos orfeo mucho cuidadito con ellos eh no quiero que te atragantes con uno no quiero verte morir a mis ojos suplicándome vida ya ves orfeo don habito el pedagogo se ha convertido a la religión de sus abuelos es la herencia y víctor no se resigna a ser padre aquél no se consuela de haber perdido a su hijo y éste no se consuela de ir a tenerlo y qué ojos orfeo qué ojos como le fulguraban cuando me dijo quiere usted comprarme quiere usted comprar no mi amor que ése no se compra sino mi cuerpo quédese con mi casa comprar yo su cuerpo su cuerpo si me sobra el mío orfeo me sobra el mío lo que yo necesito es alma 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 y una alma de fuego como la que irradia de los ojos de ella de eugenia su cuerpo su cuerpo sí su cuerpo es magnífico espléndido divino pero es que su cuerpo es alma alma pura todo el vida todo el significación todo el idea a mí me sobra el cuerpo orfeo me sobra el cuerpo porque me falta alma o no es más bien que me falta alma porque me sobra cuerpo yo me toco el cuerpo orfeo me lo palpo me lo veo pero el alma dónde está mi alma es que la tengo sólo la sentí resollar un poco cuando tuve aquí abrazada sobre mis rodillas a rosario a la pobre rosarito cuando ella lloraba y lloraba yo aquellas lágrimas no podían salir de mi cuerpo salían de mi alma el alma es un manantial que sólo se revela en lágrimas hasta que se llora de veras no se sabe si se tiene o no alma y ahora vamos a dormir orfeo si es que nos dejan fin del capítulo 14 capítulo 15 de niebla de miguel de un amuno esta grabación de librivox es del dominio público capítulo 15 pero qué has hecho chiquilla preguntaba doña ermelinda a su sobrina qué he hecho lo que usted si es que tiene vergüenza habría hecho en mi caso estoy de ello segura querer comprarme querer comprarme a mí mira chiquilla es siempre mucho mejor que quieran comprarla a una que no es el que quieran venderla no lo dudes querer comprarme querer comprarme a mí pero si no es eso eugenia si no es eso lo ha hecho por generosidad por heroísmo no quiero héroes es decir los que procuren serlo cuando el heroísmo viene por sí naturalmente bueno pero por cálculo querer comprarme querer comprarme querer comprarme a mí a mí le digo a usted tía que me la ha de pagar me la ha de pagar ese ese qué vamos acaba ese panoli de saborido y para mí como si no existiera como que no existe pero qué tonterías estás diciendo es que cree usted tía que ese tío quién fermín no ese ese del canario tiene algo dentro tendrá por lo menos sus entrañas pero usted cree que tiene entrañas ya si es hueco como si lo viera hueco pero ven acá chiquilla hablemos fríamente y no digas ni hagas tonterías olvida eso yo creo que debes aceptarle pero si no le quiero tía y tú qué sabes lo que es querer careces de experiencia tú sabrás lo que es una fusa o una corchea pero lo que es querer me parece tía que está usted hablando por hablar qué sabes tú lo que es querer chiquilla pero si quiero a otro a otro a ese gandul de mauricio a quien se le pasea el alma por el cuerpo a eso le llamas querer a eso le llamas otro augusto es tu salvación y sólo augusto tan fino tan rico tan bueno pues por eso no le quiero porque es tan bueno como usted dice no me gustan los hombres buenos ni a mi hija ni a mí pero pero qué que hay que casarse con ellos para eso han nacido y son buenos para maridos pero si no le quiero cómo he de casarme con él cómo casándote no me casé yo con tu tío pero tía sí ahora creo que sí me parece que sí pero cuando me casé no sé si le quería mira eso del amor es una cosa de libros algo que se ha inventado no más que para hablar y escribir de ello tonterías de poetas lo positivo es el matrimonio el código civil no habla del amor y sí del matrimonio todo eso del amor no es más que música 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 sí y ya sabes que la música apenas sirve sino para vivir de enseñarla y que si no te aprovechas de una ocasión como esta que se te presenta vas a tardar en salir de tu purgatorio y qué les pido yo a ustedes algo no me gano por mí mi vida les soy gravosa no te sulfures así polvorilla no digas esas cosas porque vamos a reñir de veras nadie te habla de eso y todo lo que te digo y aconsejo es por tu bien sí por mi bien por mi bien por mi bien ha hecho el señor don augusto pérez esa hombrada por mi bien una hombrada sí una hombrada querer comprarme quererme comprar a mí a mí una hombrada lo dicho una hombrada una cosa de hombre los hombres tía ya lo voy viendo son unos groseros unos brutos carecen de delicadeza no saben hacer ni un favor sin ofender todos todos sí todos los que son de veras hombres se entiende ah sí porque los otros los que no son groseros y brutos y egoístas no son hombres pues qué son qué sé yo maricas vaya una teoría chiquilla en esta casa hay que contagiarse pero eso no se lo has oído nunca a tu tío no se me ha ocurrido a mí observando a los hombres también a tu tío mi tío no es un hombre de esos entonces es un marica eh un marica vamos habla no 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 tampoco mi tío es vamos mi tío no me acostumbro del todo a que sea algo así vamos de carne y hueso pues qué qué crees de tu tío que no es más que no sé cómo decirlo que no es más que mi tío vamos así como si no existiese de verdad eso te creerás tú chiquilla pero yo te digo que tu tío existe vaya si existe brutos todos brutos 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 todos no sabe usted lo que ese bárbaro de martín rubio le fijo al pobre don emeterio a los pocos días de quedarse este viudo no lo he oído creo pues verá usted fue cuando la epidemia aquélla ya sabe usted todo el mundo estaba alarmadísimo a mí no me dejaron ustedes salir de casa en una porción de días y hasta tomaba el agua hervida todos huían los unos de los otros y si se veía alguien de luto reciente era como si estuviese apestado pues bien a los cinco o seis días de haber enviudado el pobre don emeterio tuvo que salir de casa de luto por supuesto y se encontró de manos a boca con ese bárbaro de martín este al verle de luto se mantuvo a cierta prudente distancia de él como temiendo el contagio y le dijo pero hombre qué es eso alguna desgracia en tu casa sí le contestó el pobre don emeterio acabo de perder a mi pobre mujer lástima y cómo ha sido eso de sobreparto le dijo don emeterio ah menos mal le contestó el bárbaro de martín y entonces se le acercó a darle la mano habráse visto caballería mayor una hombrada le digo a usted que son unos brutos nada más que unos brutos y es mejor que sean unos brutos que no unos holgazanes como por ejemplo ese zanguango de mauricio que te tiene yo no sé por qué sorbido el seso porque según mis informes y son de buena tinta te lo aseguro maldito si el muy bausán está de veras enamorado de ti pero lo estoy yo de él y basta y te parece que ese tu novio quiero decir es de veras hombre si fuese hombre hace tiempo que habría buscado salida y trabajo pues si no es hombre quiero yo hacerle tal es verdad tiene el defecto que usted dice tía pero acaso es por eso por lo que le quiero y ahora después de la hombrada de don augusto quererme comprar a mí a mí después de eso estoy decidida a jugarme el todo por el todo casándome con mauricio y de qué vais a vivir desgraciada de lo que yo gane trabajaré y más que ahora aceptaré lecciones que he rechazado así como así he renunciado ya a esa casa se la he regalado a don augusto era un capricho nada más que un capricho es la casa en que nací y ahora libre ya de esa pesadilla de la casa y de su hipoteca me pondré a trabajar con más ahínco y mauricio viéndome trabajar para los dos no tendrá más remedio que buscar trabajo y trabajar él es decir si tiene vergüenza y si no la tiene pues si no la tiene dependerá de mí sí el marido de la pianista y aunque así sea será mío mío y cuanto más de mí dependa más mío sí tuyo pero cómo puede serlo un perro y eso se llama comprar un hombre no ha querido un hombre con su capital comprarme pues qué de extraño tiene que yo una mujer quiera con mi trabajo comprar un hombre todo esto que estás diciendo chiquilla se parece mucho a eso que tu tío llama feminismo no sé ni me importa saberlo pero le digo a usted tía que todavía no ha nacido el hombre que me pueda comprar a mí a mí a mí comprarme a mí en este punto de la conversación entró la criada a anunciar que don augusto esperaba a la señora él vete yo no quiero verle dile que le he dicho ya mi última palabra reflexiona un poco chiquilla cálmate no lo tomes así tú no has sabido interpretar las intenciones de don augusto cuando augusto se encontró ante doña ermelinda empezó a darle sus excusas estaba según decía profundamente afectado eugenia no había sabido interpretar sus verdaderas intenciones él por su parte había cancelado formalmente la hipoteca de la casa y ésta parecía legalmente libre de semejante carga y en poder de su dueña y si ella se obstinaba en no recibir las rentas él por su parte tampoco podía hacerlo de manera que aquello se perdería sin provecho para nadie o mejor dicho iría depositándose a nombre de su dueña además él renunciaba a sus pretensiones a la mano de eugenia y sólo quería que ésta fuese feliz hasta se hallaba dispuesto a buscar una buena colocación a mauricio para que no tuviese que vivir de las rentas de su mujer tiene usted un corazón de oro exclamó doña ermelinda ahora sólo falta señora que convenza a su sobrina de cuáles han sido mis verdaderas intenciones y que si lo de deshipotecar la casa fué una impertinencia me la perdone pero me parece que no es cosa haya de volver atrás si ella quiere seré yo padrino de la boda y luego emprenderé un largo y lejano viaje doña ermelinda llamó a la criada a la que dijo que llamase a eugenia pues don augusto deseaba hablar con ella la señorita acaba de salir contestó la criada fin del capítulo quince capítulo dieciséis de niebla de miguel de unamuno esta grabación de librivox es del dominio público capítulo dieciséis eres imposible mauricio le decía eugenia a su novio en el cuchitril aquel de la portería completamente imposible y si sigues así si no sacudes esa pachorra si no haces algo para buscarte una colocación y que podamos casarnos soy capaz de cualquier disparate de qué disparate vamos di rica y le acariciaba el cuello ensortijándose en uno de sus dedos un rizo de la nuca de la muchacha mira si quieres nos casamos así y yo seguiré trabajando para los dos pero y qué dirán de mi mujer si acepto semejante cosa y a mí qué me importa lo que de ti digan hombre hombre eso es grave sí a mí no me importa eso lo que yo quiero es que esto se acabe cuanto antes tan mal nos va sí nos va mal muy mal y si no te decides soy capaz de de qué vamos de aceptar el sacrificio de don augusto de casarte con él no eso nunca de recobrar mi finca pues hazlo rica hazlo si esa es la solución y no otra y te atreves pues no he de atreverme ese pobre don augusto me parece a mí que no anda bien de la cabeza y pues ha tenido ese capricho no creo que debemos molestarle de modo que tú pues claro está rica claro está hombre al fin y al cabo no tanto como tú quisieras según te explicas pero ven acá vamos déjame mauricio ya te he dicho cien veces que no seas que no sea cariñoso no que no seas bruto estate quieto y si quieres más confianzas sacude esa pereza busca de veras trabajo y lo demás ya lo sabes con que a ver si tienes juicio eh mira que ya otra vez te di una bofetada y bien que me supo anda rica dame otra mira aquí tienes mi cara no lo digas mucho anda vamos no no quiero darte ese gusto ni otro te he dicho que no seas bruto y te repito que si no te das prisa a buscar trabajo soy capaz de aceptar eso pues bien eugenia quieres que te hable con el corazón en la mano la verdad toda la verdad habla yo te quiero mucho pero mucho estoy completamente chalado por ti pero eso del matrimonio me asusta me da un miedo atroz yo nací a aragán por temperamento no te lo niego lo que más me molesta es tener que trabajar y preveo que si nos casamos y como supongo que tú querrás que tengamos hijos pues no faltaba más voy a tener que trabajar y de firme porque la vida es cara y eso de aceptar el que seas tú la que trabaje eso nunca 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 mauricio blanco clara no puede vivir del trabajo de una mujer pero hay acaso una solución que sin tener yo que trabajar ni tú se arregle todo a ver a ver pues me prometes chiquilla no incomodarte anda habla por todo lo que yo sé y lo que te he oído ese pobre don augusto es un panoli un pobre diablo vamos un anda sigue pero no te incomodarás qué sigas te he dicho es pues como venía diciéndote un predestinado y acaso lo mejor sea no sólo que aceptes eso de tu casa sino que vamos qué que le aceptes a él por marido eh y se puso ella en pie le aceptas y como es un pobre hombre pues todo se arregla cómo que se arregla todo sí él paga y nosotros nosotros qué pues nosotros basta y se salió eugenia con los ojos hechos un incendio y diciéndose pero qué brutos qué brutos jamás lo hubiera creído qué brutos y al llegar a su casa se encerró en su cuarto y rompió a llorar y tuvo que acostarse presa de una fiebre mauricio se quedó un breve rato como suspenso mas pronto se repuso encendió un cigarrillo salió a la calle y le echó un piropo a la primera moza de garbo que pasó a su lado y aquella noche hablaba con un amigo de don juan tenorio a mí ese tío no acaba de convencerme decía mauricio eso no es más que teatro y que lo digas tú mauricio que pasas por un tenorio por un seductor 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 yo qué cosas se inventan rogelio y lo de la pianista bah quieres que te diga la verdad rogelio venga pues bien de cada cien líos más o menos honrados y ese a que aludías es honradísimo eh de cada cien líos entre hombre y mujer en más de noventa la seductora es ella y el seducido es él pues qué me negarás que has conquistado a la pianista a la eugenia sí te lo niego no soy yo quien la ha conquistado sino ella que me ha conquistado a mí seductor como quieras es ella ella no supe resistirme para el caso es igual pero me parece que eso se va a acabar y voy a encontrarme otra vez libre libre de ella claro porque no respondo de que me conquiste otra soy tan débil si yo hubiera nacido mujer bueno y cómo se va a acabar porque pues porque he metido la pata quise que siguiéramos es decir que empezáramos las relaciones entiendes sin compromiso ni consecuencias y claro me parece que me va a dar soleta esa mujer quería absorberme y te absorberá quién sabe soy tan débil yo nací para que una mujer me mantenga pero con dignidad sabes y si no nada y aquella más dignidad puede saberse hombre eso no se pregunta hay cosas que no pueden definirse es verdad contestó con profunda convicción rogelio añadiendo y si la pianista te deja qué vas a hacer pues quedar vacante y a ver si alguna otra me conquista he sido ya conquistado tantas veces pero está con eso de no ceder de mantenerse siempre a honesta distancia de ser honrada en fin porque como honrada lo es hasta donde la que más con todo eso me tenía chaladito pero del todo chaladito habría acabado por hacer de mí lo que hubiese querido y ahora si me deja lo sentiré y mucho pero me veré libre libre sí para otra yo creo que haréis las paces quién sabe pero lo dudo porque tiene un geniacito y hoy la ofendí la verdad la ofendí capítulo xvii de niebla de miguel de unamuno capítulo xvii te acuerdas a augusto le decía víctor de aquel don eloíno rodrígue de alburquerque y álvarez de castro aquel empleado de hacienda tan aficionado a correrla sobre todo de lo baratito el mismo pues bien se ha casado valiente carcamal se lleva la que haya cargado con él pero lo estupendo es su manera de casarse entérate y ve tomando notas ya sabrás que don eloíno rodríguez de alburquerque y álvarez de castro a pesar de sus apellidos apenas si tiene sobre qué caerse muerto ni más que su sueldo en hacienda y que está además completamente averiado de salud tal vida ha llevado pues el pobre padece una afección cardíaca de la que no puede recobrarse sus días están contados acaba de salir de un achuchón gravísimo que le ha puesto á las puertas de la muerte y le ha llevado al matrimonio pero á otro revienta es el caso que el pobre hombre andaba de casa en casa de huéspedes y de todas partes tenía que salir porque por cuatro pesetas no pueden pedirse gollerías ni canguingos en mojo de gato y él era muy exigente y no del todo limpio y así rodando de casa en casa fué á dar á la de una venerable patrona ya entrada en años mayor que él que como sabes más cerca anda de los sesenta que de los cincuenta y viuda dos veces la primera de un carpintero que se suicidó tirándose de un andamio á la calle y á quien recuerda á menudo como su rogelio y la segunda de un sargento de carabineros que le dejó al morir un capitarito que le da una peseta al día y hete aquí que hallándose en casa de esta señora viuda mi don eloíno en ponerse malo muy malo tan malo que la cosa parecía sin remedio y que se moría llamaron primero á que le viera don josé y luego á don valentín y el hombre á morir y su enfermedad pedía tantos y tales cuidados y á las veces no del todo aseados que monopolizaba á la patrona y los otros huéspedes empezaban ya á amenazar con marcharse y don eloíno que no podía pagar mucho más y la doble viuda diciéndole que no podía tenerle más en su casa pues le estaba perjudicando el negocio pero por dios señora por caridad parece que le decía él adónde voy yo en este estado en qué otra casa van á recibirme si usted me echa tendré que ir á morirme al hospital por dios por caridad para los días que he de vivir porque él estaba convencido de que se moría y muy pronto pero ella por su parte lo que es natural que su casa no era el hospital que vivía de su negocio y que se estaba ya perjudicando cuando en esto á uno de los compañeros de oficina de don eloíno se le ocurre una idea salvadora y fué que le dijo usted no tiene don eloíno sino un medio de que esta buena señora se avenga á tenerle en su casa mientras viva preguntó él primero le dijo el amigo sepamos lo que usted se cree de su enfermedad ah pues yo de que he de durar poco ó muy poco acaso no lleguen á verme con vida mis hermanos tan mal se cree usted me siento morir pues si así es le queda un medio de conseguir que esta buena mujer no le ponga de patitas en la calle obligándole á irse al hospital y cuál es casarse con ella casarme con ella con la patrona quién yo un rodríguez de alburquerque y álvarez de castro hombre no estoy para bromas y parece que la ocurrencia le hizo un efecto tal que a poco se queda en ella y no es para menos pero el amigo así que él se repuso de la primera sorpresa le hizo ver que casándose con la patrona le dejaba trece duros mensuales de viudedad que de otro modo no aprovecharía nadie y se irían al estado ya ves tú sí sé de más de uno amigo víctor que se ha casado nada más que para que el estado no se ahorrase una viudedad eso es civismo pero si don eloíno rechazó indignado tal proposición figúrate lo que diría la patrona yo casarme yo a mis años y por tercera vez con ese carcamal qué asco pero se informó del médico le aseguraron que no le quedaban a don eloíno sino muy pocos días de vida y diciendo la verdad es que trece duros al mes me arreglan acabó aceptándolo y entonces se le llamó al párroco al bueno de don matías varón apostólico como sabes para que acabase de convencer al desahuciado sí 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 dijo don matías sí pobrecito pobrecito y le convenció llamo luego don eloíno a correíta y dicen que le dijo que quería reconciliarse con él estaban reñidos y que fuese testigo de su boda pero se casa usted don eloíno sí correíta sí me caso con la patrona con doña sinfo yo un rodríguez de alburquerque y álvarez de castro figúrate yo porque me cuide los pocos días de vida que me quedan no sé si llegarán mis hermanos a tiempo de verme vivo y ella por los trece duros de viudedad que le dejo y cuentan que cuando correíta se fue a su casa y se lo contó todo como es natural a su mujer a emilia ésta exclamó pero tú eres un majadero pepe por qué no le dijiste que se casase con encarna encarnación es una criada ni joven ni guapa que llevó emilia como de dote a su matrimonio que le habría cuidado por los trece duros de viudedad también como esa tía y es fama que la encarna añadió tiene usted razón señorita también yo me hubiera casado con él y le habría cuidado lo que viviese que no será mucho por trece duros pero todo esto víctor parece inventado pues no lo es hay cosas que no se inventan y aun falta lo mejor y me contaba don valentín que es después de don josé quien ha estado tratando a don eloíno que al ir un día a verle y encontrarse con don matías revestido creyó que era para darle la extrema unción al enfermo y le dicen que estaba casándole y al volver más tarde le acompañó hasta la puerta la recién casada patrona por tercera vez y con voz compungida y ansiosa le preguntaba pero diga usted don valentín vivirá vivirá todavía no señora no es cuestión de días se morirá pronto eh sí muy pronto pero de veras se morirá qué enormidad y no es todo don valentín ordenó que no se le diese al enfermo más que leche y de esta poquita de cada vez pero doña sinfo decía a otro huésped quia yo le doy de todo lo que me pida a qué quitarle sus gustos si ha de vivir tan poco y luego ordenó que le diese unas ayudas y ella decía unas ayudas uf qué asco a este tío carcamal yo no yo no si hubiese sido alguno de los otros dos a los que quería con los que me casé por mi gusto pero a este unas ayudas yo cómo no todo esto es fantástico no es histórico y llegaron unos hermanos de don eloíno hermano y hermana y él decía abrumado por la desgracia casarse mi hermano mi hermano un rodríguete alburquerque y álvarez de castro con la patrona de la calle de pellejeros mi hermano hijo de un presidente que fué de la audiencia de zaragoza de zaragoza con una doña sinfo estaba aterrado y la viuda del suicida y recién casada con el desahuciado se decía y ahora verá usted como si lo viera con esto de que somos cuñados se irán sin pagarme el pupilaje cuando yo vivo de esto y parece que le pagaron sí el pupilaje y se lo pagó el marido pero se llevaron un bastón de puño de oro que él tenía y murió sí bastante después mejoró mejoró bastante y ella la patrona decía de esto tiene la culpa ese don valentín que le ha entendido la enfermedad mejor era el otro don josé que no se la entendía si sólo le hubiese tratado él ya estaría muerto y no que ahora me va a fastidiar ella doña sinfo tiene además de los hijos del primer marido una hija del segundo del carabinero y a poco de haberse casado le decía don eloíno ven ven acá ven ven que te dé un beso que ya soy tu padre eres hija mía hija no decía la madre ahijada hijastra señora hijastra ven acá os dejo bien y es fama que la madre rafunfuñaba y el sinvergüenza no lo hacía más que para sobarla habráse visto y luego vino como es natural la ruptura esto fue un engaño nada más que un engaño don eloíno porque si me casé con usted fue porque me aseguraron que usted se moría y muy pronto que si no pachasco me han engañado me han engañado también a mí me han engañado señora y qué quería usted que hubiese yo hecho morirme por darle gusto eso era lo convenido ya me moriré señora ya me moriré y antes que quisiera un rodríguez de alburquerque y álvarez de castro y riñeron por una cuestión de unos cuartos más o menos de pupilaje y acabó ella por echarle de casa adiós don eloíno que le vaya a usted bien quede usted con dios doña sinfo y al fin se ha muerto el tercer marido de esta señora dejándola dos quince pesetas diarias y además le han dado quinientos para lutos por supuesto no las ha empleado en tales lutos a lo más le ha sacado un par de misas por remordimiento y por gratitud a los trece duros de viudedad pero qué cosas dios mío cosas que no se inventan que no es posible inventar ahora estoy recogiendo más datos de esta trágico media de esta farsa fúnebre pensé primero hacer de ello un sainete pero considerándolo mejor he decidido meterlo de cualquier manera como cervantes metió en su quijote aquellas novelas que en él figuran en una novela que estoy escribiendo para desquitarme de los quebraderos de cabeza que me da el embarazo de mi mujer pero te has metido a escribir una novela y qué quieres que hiciese y cuál es su argumento si se puede saber mi novela no tiene argumento o mejor dicho será el que vaya saliendo el argumento se hace él solo y cómo es eso pues mira un día de estos que no sabía bien qué hacer pero sentía ansia de hacer algo una comezón muy íntima un escarabajeo de la fantasía me dije voy a escribir una novela pero voy a escribirla como se vive sin saber lo que vendrá me senté cogí unas cuartillas y empecé lo primero que se me ocurrió sin saber lo que seguiría sin plan alguno mis personajes se irán haciendo según obren y hablen sobre todo según hablen su carácter se irá formando poco a poco y a las veces su carácter será el de no tenerlo sí como el mío no sé ello irá saliendo yo me dejo llevar y hay psicología descripciones lo que hay es diálogo sobre todo diálogo la cosa es que los personajes hablen que hablen mucho aunque no digan nada eso te lo habrá insinuado elena eh por qué porque una vez me pidió una novela para matar el tiempo recuerdo que me dijo que tuviese mucho diálogo y muy cortado sí cuando en una que lee se encuentra con largas descripciones sermones o relatos lo salta diciendo paja 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 para ella sólo el diálogo no es paja y ya ves tú puede muy bien repartirse un sermón en un diálogo y por qué será eso pues porque a la gente le gusta la conversación por la conversación misma aunque no diga nada hay quien no resiste un discurso de media hora y se está tres horas charlando en un café es el encanto de la conversación de hablar por hablar del hablar roto e interrumpido también a mí el tono de discurso me carga sí es la complacencia del hombre en el habla y en el habla viva y sobre todo que parezca que el autor no dice las cosas por sí no nos molesta con su personalidad con su yo satánico aunque por supuesto todo lo que digan mis personajes lo digo yo eso hasta cierto punto cómo hasta cierto punto sí que empezarás creyendo que los llevas tú de tu mano y es fácil que acabes convenciéndote de que son ellos los que te llevan a ti es muy frecuente que un autor acabe por ser juguete de sus ficciones tal vez pero el caso es que en esa novela pienso meter todo lo que se me ocurra sea como fuere pues acabará no siendo novela no será será nivola y qué es eso que es nivola pues le he oído contar a manuel machado el poeta el hermano de antonio que una vez le llevó a don eduardo benot para leérselo un soneto que estaba en alejandrinos o en no sé qué otra forma heterodoxa se lo leyó y don eduardo le dijo pero eso no es soneto no señor le contestó machado no es soneto es sonite pues así con mi novela no va a ser novela sino cómo dije nabilo nébulo no no nivola eso es nivola así nadie tendrá derecho a decir que deroga las leyes de su género invento el género e inventar un género no es más que darle un nombre nuevo y le doy las leyes que me place y mucho diálogo y cuando un personaje se queda solo entonces un monólogo y para que parezca algo así como diálogo invento un perro a quien el personaje se dirige sabes víctor que se me antoja que me están inventando puede ser al separarse uno de otro víctor y augusto iba diciéndose éste y esta mi vida es novela es níbola o qué es todo esto que me pasa y que les pasa a los que me rodean es realidad o es ficción no es acaso todo esto un sueño de dios o de quien sea que se desvanecerá en cuanto él despierte y por eso le rezamos y elevamos a él cánticos e himnos para adormecerle para cunar su sueño no es acaso la liturgia toda de todas las religiones un modo de brezar el sueño de dios y que no despierte y deje de soñarnos ay mi eugenia mi eugenia y mi rosarito hola orfeo orfeo le había salido al encuentro brincaba le quería trepar piernas arriba cogióle y el animalito empezó a lamerle la mano señorito le dijo liduvina ahí le aguarda rosarito con la plancha y cómo no la despachaste tú qué sé yo le dije que el señorito no podía tardar que si quería aguardarse pero podías haberle despachado como otras veces sí pero en fin usted me entiende liduvina liduvina es mejor que la despache usted mismo voy allá fin del capítulo 17 capítulo 18 de niebla de miguel de unamuno esta grabación de librivox es del dominio público capítulo 18 hola rosarito exclamó augusto apenas la vio buenas tardes don augusto y la voz de la muchacha era serena y clara y no menos clara y serena su mirada cómo no has despachado con liduvina como otras veces en que yo no estoy en casa cuando llegas no sé me dijo que me esperase creí que querría usted decirme algo pero esto es ingenuidad o qué es pensó augusto y se quedó un momento suspenso hubo un instante embarazoso preñado de un inquieto silencio lo que quiero rosario es que olvides lo del otro día que no vuelvas a acordarte de ello entiendes bueno como usted quiera sí aquello fue una locura una locura no sabía bien lo que me hacía ni lo que decía como no lo sé ahora e iba acercándose a la chica esta le esperaba tranquilamente y como resignada augusto se sentó en un sofá la llamó ven acá la dijo que se sentara como la otra vez sobre sus rodillas y la estuvo un buen rato mirando a los ojos ella resistió tranquilamente aquella mirada pero temblaba toda ella como la hoja de un chopo tiemblas chiquilla yo yo no me parece que es usted no tiembles cálmate no vuelva a hacerme llorar vamos sí que quieres que te vuelva a hacer llorar di tienes novio pero qué preguntas dímelo le tienes novio así novio no pero es que no se te ha dirigido todavía ningún mozo de tu edad ya ve usted don augusto y qué le has dicho hay cosas que no se dicen es verdad y vamos di os queréis pero por dios don augusto mira si es que vas a llorar te dejo la chica apoyó la cabeza en el pecho de augusto ocultándolo en él y rompió a llorar procurando ahogar sus sollozos esta chiquilla se me va a desmayar pensó él mientras le acariciaba la cabellera cálmate cálmate y aquella mujer preguntó rosarito sin levantar la cabeza y tragándose sus sollozos ah te acuerdas pues aquella mujer ha acabado por rechazarme del todo nunca la gané pero ahora la he perdido del todo del todo la chica levantó la frente y le miró cara a cara como para ver si decía la verdad es que me quiere engañar susurró cómo que te quiero engañar ah ya ya con que esas tenemos pues no dices que tenías novio yo no he dicho nada calma calma y poniéndola junto a sí en el sofá se levantó él y empezó a pasearse por la estancia pero al volverla vista a ella vio que la pobre muchacha estaba demudada y temblorosa comprendió que se encontraba sin amparo que así sola frente a él a cierta distancia sentada en aquel sofá como un reo ante el fiscal sentíase desfallecer es verdad esclamó estamos más protegidos cuanto más cerca volvió a sentarse volvió a sentarla sobre sí la ceñó con sus brazos y la apretó a su pecho la pobrecilla le echó un brazo sobre el hombro como para apoyarse en él y volvió a ocultar su cara en el seno de augusto y allí como oyese el martileo del corazón de éste se alarmó está usted malo don augusto y quién está bueno quiere usted que llame para que le traigan algo no no déjalo yo sé cuál es mi enfermedad y lo que me hace falta es emprender un viaje y después de un silencio me acompañarás en él don augusto deja el don me acompañarás como usted quiera una niebla invadió la mente de augusto la sangre empezó a latirle en las sienes sintió una opresión en el pecho y para libertarse de ello empezó a besar a rosarito en los ojos que los tenía que cerrar de pronto se levantó y dijo dejándola déjame déjame tengo miedo miedo de qué la repentina serenidad de la mozuela le asustó más aún tengo miedo no sé de quién de ti de mí de lo que sea de liduvina mira vete vete pero volverás no es eso volverás cuando usted quiera y me acompañarás en mi viaje no es así como usted mande vete vete ahora y aquella mujer abalanzóse augusto a la chica que se había puesto en pie la cogió la apretó contra su pecho junto sus labios secos a los labios de ella y así sin besarla se estuvo un rato apretando boca a boca mientras sacudía su cabeza y luego soltándola anda vete rosario se salió y apenas se había salido fue augusto y cansado como si acabase de recorrer a pie leguas por entre montañas se echó sobre su cama apagó la luz y se quedó monologando la he estado mintiendo y he estado mintiéndome siempre es así todo es fantasía y no hay más que fantasía el hombre en cuanto habla miente y en cuanto se habla a sí mismo es decir en cuanto piensa sabiendo que piensa se miente no hay más verdad que la vida fisiológica la palabra este producto social se ha hecho para mentir le he oído a nuestro filósofo que la verdad es como la palabra un producto social lo que creen todos y creyéndolo se entienden lo que es producto social es la mentira al sentir unos lametones en la mano exclamó ah ya estás aquí orfeo tú como no hablas no mientes y hasta creo que no te equivocas que no te mientes aunque como animal doméstico que eres algo se te habrá pegado del hombre no hacemos más que mentir y darnos importancia la palabra se hizo para exagerar nuestras sensaciones e impresiones todas acaso para creerlas la palabra y todo género de expresión convencional como el beso y el abrazo no hacemos sino representar cada uno su papel todos somos personas todos caretas todos cómicos nadie sufre ni goza lo que dice y expresa y acaso cree que goza y sufre sino no se podría vivir en el fondo estamos tan tranquilos como yo ahora aquí representando a solas mi comedia hecho actor y espectador a la vez no mata más que el dolor físico la única verdad es el hombre fisiológico el que no habla el que no miente oyó un golpecito a la puerta qué hay es que no va usted a cenar hoy preguntó liduvina es verdad espera que allá voy y luego dormiré hoy como los otros días y dormirá ella dormirá rosarito no habré turbado la tranquilidad de su espíritu y esa naturalidad suya es inocencia o es malicia pero acaso no hay nada más malicioso que la inocencia o bien más inocente que la malicia sí sí ya me suponía yo que en el fondo no hay nada más más cómo lo diré más cínico que la inocencia sí esa tranquilidad con que se me entregaba eso que hizo que me entrara miedo miedo no sé bien de qué eso no era sino inocencia y lo de y aquella mujer celos eh celos probablemente no nace el amor sino al nacer los celos son los celos los que nos revelan el amor por muy enamorada que esté una mujer de un hombre o un hombre de una mujer no se dan cuenta de que lo están no se dicen a sí mismos que lo están es decir no se enamoran de veras sino cuando él ve que ella mira a otro hombre o ella le ve a él mirar a otra mujer si no hubiese más que un solo hombre y una sola mujer en el mundo sin más sociedad sería imposible que se enamorasen uno de otro además de que hace siempre falta la tercera la celestina y la celestina es la sociedad el gran galeoto y qué bien está eso sí el gran galeoto aunque sólo fuese por el lenguaje y por esto es todo eso del amor una mentira más y el fisiológico va eso fisiológico no es amor ni cosa que lo valga pero eso es verdad pero vamos orfeo vamos a cenar esto sí que es verdad